Lo ocurrido con la última supuesta agresión, que no lo es, homófoba en Malasaña. ¿Ustedes creen que el gobierno se ha precipitado? El gobierno no se ha precipitado. El gobierno ha hecho una utilización política, partidista e indigna de una persona homosexual supuestamente agredida en Malasaña, como lo han hecho determinados medios de comunicación, entre ellos la televisión donde usted trabaja. Esta politización indigna no ha tenido más finalidad que el demonizar a una formación política como es Vox, de nuevo, acusando falsamente a nuestro partido político de ser los responsables y causantes de esa agresión homófoba que luego se ha demostrado que da una denuncia falsa y lo que es más grave. Que hoy publican los medios de comunicación que un indigno ministro del Interior, cuya reprobación hiciese hoy vamos a solicitar en este Congreso de los Diputados, ya conocía esta información cuando el pasado miércoles compareció entre los medios de comunicación vinculándonos directamente con esta supuesta agresión homófoba. Por favor, hago un llamamiento a los medios de comunicación. Dejen de manipular, dejen de ser auténticos activistas políticos. Bueno, pues vamos a ver. Ha habido polémica. ¿Por qué? Por la forma tan particular que tiene Vox de abordar estos asuntos, las agresiones homófobas. Estos discursos políticos que están calando a la calle y que están sembrando lo que estamos viendo. No me cabe la menor duda que estos intentos que estamos viendo de vincular a Vox con las manifestaciones de agresiones tienen un objetivo muy concreto. Lo intentaron con el caso de Samuel, en paz descanse todo mi cariño hacia su familia. Insultaron a su padre cuando pidió respeto y que no se politizara su asesinato. Esas voces que intentan vincularnos con el odio callan cuando el agredido es una persona homosexual en Toledo que además es simpatizante de Vox y que ha declarado que el único que se puso en contacto con él ayer cuando se conoció la agresión homófoba que había sufrido es nuestro presidente Santiago Abascal. En estos momentos el odio político está dirigido fundamentalmente contra Vox. Y está dirigido contra Vox porque de Vox se dicen muchísimas cosas que son falsas. Entre otras que Vox está detrás de la propagación del odio a las personas homosexuales cuando en Vox hay muchas personas homosexuales. Lo que ocurre es que Vox no acepta el discurso de la izquierda ni acepta el discurso de determinados lobbies. Es lo que decíamos, esos discursos cuando se ponen en tela de juicio como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox leyes de derechos civiles tanto a nivel estatal como a nivel autonómico cuando se habla del pin parental cuando se hablan cuestiones de esta naturaleza donde evidentemente la diversidad, el respeto a la diversidad no forma parte del ideario político en primera línea eso unido a otras circunstancias concurrentes genera ese caldo de cultivo.